No soy famoso, solo soy guapo, quiero tomar un... Famoso en internet. Vídeo. Voy a tomar foto de ese vídeo. Ah, ¿vídeo? ¿Vídeo? ¿Por qué no presentas a todos los días? ¿Dices unas breves salas? ¿No es Facebook? Hola, buenas noches. Estamos, afirmamos nuestra película. Me demandaron por Nivelo. Cuando estaba en solitariedad, el que batían los hermanos de Bonifacio de Citibón, que estaba compuesto por viejos catipúneos. ¿Qué hablaban español todos? ¿Y tú qué habías dicho de ellos? Yo escribí en un periódico que Bonifacio no debe de ser héroe. ¿Por qué? Y dime sus razones. Sí, no, no, no. Digo algo más grande de Bonifacio. ¿Y qué razón? Y digo, además digo, este... Los héroes, digo, muchos de ellos eran de la elite. Y Bonifacio era pobre. Uy, vino el Capatigan de Bonifacio. Me invité... Me mandaron por primero. Yo era un jovencito. No, no, no. ¿30 minutos más jóvenes? ¿Pero qué? Nos enfrentamos con ellos en el juzgado. Y me hicieron declarar. Yo estaba nervioso. Y el juez... The only thing is I might take a little while still. No sé quién era el fiscal. ¿Pero qué tiempo? ¿Pero qué tiempo? El fiscal. ¿Pero qué? El fiscal. Ok, ok. Yo le dije al fiscal... Digo, si Bonifacio es héroe... Todos los capiteños son traidores. Y como este era... El fiscal era... No, no, era el capiteño. No, hijo absuelto. Menos mal que tenías un buen amigo. Sí, pero venían por fiscal. Gracias. Gracias.